Música Si nací mal y si engañé Pero en la falla con mi vida Si mi daño sentí con esto nada Ayer así mi acaré Sin tanques de restaurar Mi no amor y mi camés Lady Karma lo persigue Música 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 ¡Suscríbete! 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 Hay día que voy a ver, hora que voy a ver Si está bono preto, que lo que yo te juro Si está me dando un baronco, me toca compartir con un lugar Frente, lady, que lo que yo te voy a ver Si está me dando un baronco, me toca compartir con un baronco